Pues ahí hemos escuchado las notas del himno nacional de Bosnia, el que será el rival esta tarde noche aquí en Murcia de la selección española, entrenada por Julen Lopetegui. Ya vemos preparados a los nuestros, escuchamos el himno nacional de España. Gracias por ver el video. El himno nacional de España, todo preparado aquí en la nueva condominio en este estadio, que mañana casualmente cumple 7 años desde que se inaugurase el pasado 11 de octubre de 2006. La primera vez que la selección española Sub-21 visita este estadio, sí que es verdad que la selección mayor, la absoluta, ha estado aquí en tres ocasiones. Saludamos a nuestro comentarista en la tarde noche de hoy, Vicente Miela, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a repasar la alineación de España, la tenemos ahí en pantalla con Pacheco en portería, defensa para Carvajal, Amar, Saúl Líguez en el puesto de central, con Bernal como lateral izquierdo en el centro del campo, Rubén Pardo, Sergi Roberto y Oliver. Por la izquierda, Muniain, por la derecha, Sarabia y arriba uno de los hombres de moda de nuestro fútbol español, como es Álvaro Morata, el jugador del Real Madrid, que ha levantado muchísima expectación estos días aquí en Murcia, por eso de lo que se está hablando, por lo bien que lo está haciendo en las últimas semanas, también podríamos decir en los últimos meses, porque fue clave en el campeonato europeo que consiguió España en Israel. Esta es la alineación de Bosnia con Yajalo en portería, Kovacevic, Yakupovic, Subic, Barisic en defensa, dentro del campo para Graovac, el capitán, el hombre a tener en cuenta al dorsal 10 al lado del Kajic y arriba, Krunic por la izquierda, Maletic por la derecha y dos hombres en punta, Dino Bebac y el pichiche de esta selección, como es Mesanovich. Ahí vemos el intercambio de banderines con Iker Muniain, nuestro capitán, el hombre que puede ser tres veces campeón de Europa Sub-21, algo que no ha logrado nadie. Bueno Vicente, vaya selección que tenemos, es un lujazo, lo comentábamos antes, muchísimos jugando ya en primera división. La mayoría están jugando en primera división. La verdad que es una renovación fantástica en el sentido de que hay algunos jugadores que dentro de su juventud tienen una experiencia fantástica. El caso de que Muniain, con 20 años, ya sea el capitán de la selección, ya dice mucho, ¿no? Que pueda conseguir tres campeonatos europeos si es capaz de conseguir este, dice mucho en su favor. Creo que es una exigencia muy grande para un jugador tan joven y bueno, hay que ir un poquito gestionando, en fin, porque esto es muy largo. Pero hay otros jugadores tipo Morata que vienen, que están haciéndolo también muy bien en sus equipos, pero todos los que componen el equipo tienen mucha calidad y sobre todo que están actuando todos en primera división, salvo el portero que está actuando en el Castilla. Entonces esto dice mucho en su favor. Y luego también es importantísimo que jugadores que hacen nada, que han pasado por aquí, como es el caso de Alberto Moreno o de Íñigo Martínez, pues en el momento que lo necesita Vicente del Bosque, ahí están y lo reclaman para la absoluta. Todos ellos están pidiendo paso, lógicamente. Esto es un proceso largo que tienen que ir tomándolo, asimilando poquito a poco, pero todos tienen una gran calidad y próximamente los veremos en las nuevas renovaciones, pues que vayan actuando todo este tipo de, vamos, todos los jugadores que vienen actuando en esta selección y los que vienen detrás, que también, la verdad, que vienen muy bien en el fútbol español en este momento, creo que está en un momento excelente y vamos a ver lo que nos depara hoy, porque la clasificación de cara a la Eurocopa de Checolovaccia y sobre todo para los Juegos Olímpicos, pues es importantísimo. Importantísima esa Eurocopa en 2015 en la República Checa cuando arranca el partido. Bosnia queda a la izquierda de nuestras pantallas, España a la derecha, tocando ese primer varón, la selección de Bosnia, perdiéndolo, y llega el esférico, a Pacheco, el portero de la selección española, cuando la toca Jordi Amat, el jugador del Swansea, apoyándose en Carvajal, que había sufrido un pisotón en los últimos días, y esa duda de si podía estar o no, pero aquí nadie quiere perderse un partido de la trascendencia y de la categoría como el que estamos viviendo ahora aquí en cuatro. Los primeros compases, los primeros segundos de este partido, tocando la Rubén Pardo, apoyándose con Sergi Roberto, abriendo ya la selección a la banda derecha para Suso, de nuevo el balón para Sergi Roberto, el jugador del FC Barcelona, la presión de Bosnia, asfixiante, hace que pierda la selección española el cuero, y el balón atrás para Jajalo, atalón arriba, pero vemos que de momento, sin crearnos ese peligro en esos pases Bosnia, porque nos acaba regalando el balón. Sí, pero pienso que España lo tiene bastante claro, ha salido, y la primera jugada quizás lo que ha hecho ha sido presionar para que Bosnia no saliera. Creo que los conceptos los tiene muy claros cuando tiene el balón, tratando de crear fisuras en el rival, y luego cuando no tiene la pelota, o en espacios reducidos, pues tratar de presionarles para no dejarles salir con comodidad. Vamos a ver si esto se iba a efectuar dentro del partido, pero lógicamente que el rival también marca las condiciones de jugar. Hay que reconocer que son jugadores los bonios que tienen un oficio, tienen buena técnica, pero vamos, pienso que España se hace su juego en el partido. Y una selección española que ha recibido buenas noticias en la tarde de hoy, porque se ha jugado ya un partido esta tarde entre Hungría y Austria, Hungría que estaba empatada a puntos con España en lo más alto de la clasificación, pues ha perdido Hungría, 0-2 frente a Austria, ahora es Austria líder del grupo cuando lo intenta Sarabia por la parte derecha, Jorge Getafe, ese balón que buscaba a Iker Muniain, devuelve el esférico a Sarabia, el balón en su pierna izquierda, el remate ahora de Oliver Torres, el 7 de la selección española, el niño actual del Atlético de Madrid que remata de cabeza. Muy bonita la jugada de Sarabia, la que ya un poquito, no ha controlado muy bien el salto, pero la jugada ha sido fantástica. Sarabia crea muchísimo peligro, es muy habilidoso, tiene el uno contra uno que es fantástico y luego un jugador que participa mucho en el juego. Oliver Torres cumpliendo hoy su cuarto partido con la selección sub-21, desde que debutase el pasado 5 de febrero de 2012, ese partido en el que empató España frente a Bélgica, 1-1. El balón para Bosnia, Skrunic, en frente a Oliver Torres, esperando ahí, Horata para robar el esférico, lo consiguió Muniain, se equivoca en el pasaport del Atlético, el balón es para Maletic, abriendo a la derecha, ese esférico para Barisic, llega Mesanovic, delantero de la selección de... Maletic, perdón, delantero de la selección de Bosnia, pero ahí hemos estado fuertes y duros para cortar ese peligro que intentaba crear la selección de Bosnia y que sigue intentándolo. Ahora por el costado derecho, la presión ahí de Bernat, el jugador del Valencia, que al final ha sacado, se saque de esquina la selección de Bosnia en este minuto 3 de la primera parte. Es un equipo que tiene calidad también, peligro, aparte de su físico, son jugadores que técnicamente son muy buenos y están acostumbrados a competir, es un rival difícil. Los padres de estrategia son poderosos también. Está con el corner Bosnia el primero, lo votó Krunic, haciendo ese trabajo defensivo, Morata también, el delantero de la selección española, y lo ven trabajando en defensa. Ese esférico de Muniain, ahora para Morata, quiere intentar mirarle el caño al Bosnio, no pudo, viene a robar el esférico ahora a Oliver Torres. Y ese balón que se pierde por la línea lateral será esférico para Bosnia. El saque de banda. Está muy fresquito los jugadores ahora, están todavía con... ...controlando, tratando de no dar facilidad al rival. Primeros minutos siempre son complicados, hasta que vas tomando el control del juego. Pero pensando siempre que el rival tampoco te va a dar facilidad, o sea que te va a crear problemas. Pues, Bosnia se gobina que hasta este encuentro ha jugado tres partidos, con solo una victoria frente al último clasificado como es Albania. Ahora el disparo que puede atajar bien Pacheco, el cance severo del Real Madrid-Castilla. El balón para Saúl Ñiguez, jugador del rayo y de central en esta selección española, como lo viene haciendo en su equipo. Lani Carvajal apoyándose en Sergi Roberto, este con Jordi Amat. Balón para Oliver Torres en el círculo central, entrando ya territorio bosnio. Plota para Juan Bernal. Atrás con Oliver Torres, viene a recibir Muniain. Rápido en la entrega para Oliver Torres. Cambia ese balón ahora a la derecha. Por ahí aparece Sarabia en su banda, la que más le gusta. Ponemos el balón en su pierna izquierda. Sarabia amaga el centro, apoyándose en Carvajal, que le echó una mano. En ese costado derecho pone el centro con la pierna zurda. Sarabia espejó la defensa bosnia. Vuelve el balón a la selección española. Carvajal pone Bernal, bajándola bien al piso. El balón ahora ha caído a la banda izquierda para el cap. Y para Iker Muniain puede haber peligro ahí. Morata se le entretuvo, pero puede recuperar a Oliver Torres. Abriendo a la derecha para Carvajal, levantando la cabeza, poniendo el balón para Oliver Torres. Es uso, el balón para Muniain. Disparo con la izquierda de Iker Muniain. Se marchó cerquita del post izquierdo de la portería de Bosnia. España juega la pelota con un poquito de velocidad. Pasa que ellos también es un equipo que conoce muy bien a España. Y ahora a España se lo tiene que ir ganando poquito a poco, porque ya no le dan facilidad y no sorprende. España sabe que controla el balón, que controla el partido, que juega con profundidad. Y lógicamente lo están esperando. Cuando pierde la pelota se echan atrás para no dejarle el camino libre. El balón ya para Varisic, al derecho de la selección de Bosnia. Ese balón en globo. Saul Níguez despejándolo atrás para entregándoselo a Pacheco. Este con Jordi Amat. Uno de los ocho jugadores que tiene el Swansea. Uno de los ocho jugadores españoles. Tenemos ahí una colonia en el equipo que entrena Michael Laudrup. El que juega Jordi Amat. Que lo tiene en el central. La selección española sub-21, donde también están en ese Swansea. Chico, Rangel, Cañas, Puzuelo. Esta ahora España. Pablo Hernández. Michuk ha sido convocado con la selección absoluta. Y Álvaro Vázquez. Ocho españoles en ese Swansea. Entrenado por Michael Laudrup. Esa colonia española allí. Oliver Torres. Para Morata. Balón que lo deja pasar Isarabia. Se equivocó ahí la selección española. Viene a recibir Maletic. Quiere salir con velocidad Bosnia. Lo prueba por el costado izquierdo. Aparece por allí Amat pero le gana en la carrera. Le echa una mano ahora Saul Níguez. Qué bien que estuvo. Y que ha estado Saul Níguez para ayudar a Jordi Amat que le ganaron en la carrera. Estuvo muy bien. Estuvo fantástico. El control del rayo de Cano. Qué rápido. El jugador 1 así. Pedido por el Atlético de Madrid al rayo. Él lo tiene. Estuvo rapidísimo. Para darles ayuda a Jordi Amat. Saul Níguez. Que cumple su cuarto partido con la selección sub-21. Nacido en Elche. 18 años. Va a cumplir el próximo mes de noviembre 19. Despejando ahora Bosnia ante la presión de Iker Muniain. Vienen al Capi. Iker Muniain que ya ha marcado dos goles en esta fase de clasificación. Los dos frente al Bani en esa victoria de España por cuatro goles a cero. En esta selección española, en esta fase de clasificación, el máximo goleador es sin duda alguna, no podría ser otro, Álvaro Morata. Con cinco goles. Cuatro que marcó a Austria en la victoria por 6 a 2 en campo austriaco. Y uno que le marcó a Albania. Esos cinco goles de Morata que está viviendo un momento dulce, tanto en la selección sub-21, como también en el Real Madrid, marcando ese gol frente al Levante. Poniéndole las cosas difíciles a Benzema y también a Carlo Ancelotti, pero bendito problema. Muy bien Carvajal también. Son jugadores que están actuando en primera división todos, compañeros fantásticos, obviamente van aprendiendo cada día. Tienen todavía mucho por hacer, pero la proyección de ellos es fantástica y todo eso se refleja luego en el campo. El equipo bosnio también sabe, está muy bien situado, conoce muy bien a España, tratan de no darle ningún tipo de facilidad, no dejar de hacer su juego y tratar de aprovechar su oportunidad. España tendrá que hacer un gran esfuerzo todo el brefero para tratar de ir controlando el partido poquito a poco. La falta que le han hecho a Juan Bernal, la falta de Radek Krunic. Y ha puesto el balón en juego España, es Oliver Torres. Pelota a la derecha para Sarabia, cuelga con la izquierda, parece que Morata, pero no saltó. Y ese balón es para el cáncer, Vero de Bosnia. Montero del Dinamo de Zagreb, cedido en el Sensvet. Muy bien lo de España, porque la presión, los movimientos en espacios cortos son decisivos para resolver situaciones, sobre todo para la presión. No dejarle salir con comodidad, porque entre el centro del campo y la zona de atrás, pues se van situando. La pelota es para Munein. Se busca el largo para Álvaro Morata. Ahí se tuvo que tirar al suelo, sea Jakubovic. El gol del Félix de Zénica, de la primera división de Bosnia. Lo tienen tirándose al suelo, tocando balón, para evitar la progresión y la entrada de Álvaro Morata por ese carril izquierdo. Puso ya el servicio de banda en juego España. Vuelve a ser pelota para la selección de Julen Lopetegui. Nuestra selección, la España sub-21. Busca billete para estar en 2015 en el Europeo Sub-21 en la República Checa. Fuera de juego. Justito, pero estaba en fuera de juego. El problema de las pérdidas de balón que está en el centro del campo, sobre todo los jugadores de más calidad, pero esto siempre es un gran problema, porque ahí sale un contraataque, que te pillan siempre un poquito desordenado y te crean problemas, sobre todo te crean inquietud. Colocando Rubén Pardo, le presiona ahí. Ojo porque tiene sus mayores menos con Mesanovich. Llegó la sangre al río, el balón para Iker Muniain. Con la izquierda, en horizontal hacia Rubén Pardo. A presión de Maletich. Pelota para Sergi Roberto. Encuentra a Carvajal. El balón de nuevo al medio para Rubén Pardo. Cabe se va a ser vertical dentro del área de Bosnia, pero la sacó la defensa. Mesanovich. Minando la selección de Bosnia por ese costado izquierdo. Zubic. Hacia Kajic. Vemos la presión de la selección española en campo bosnio. A 4 y 5 jugadores ahí. Cuando intenta salir con el balón controlado Bosnia. Y eso se agradece. Con la parte derecha avanza Barisic. Se quiere marchar de Muniain. También le ha agarrado la camiseta. Los españoles en frente de Barisic. Cuando prueba el disparo y el gol. El gol de Graovac. Lo decíamos que había que estar pendientes de este hombre. De Sergián Graovac. El capitán de la selección de Bosnia. Vaya golazo que se ha sacado de la chistera. Y que nos ha dejado helados a todos. También aquí a los aficionados de la nueva condomina. Un golazo. Un gran gol porque además la jugada ya venía muy bien por la parte derecha del lateral. Al borcero y a pase atrás. Y luego el golpeo fantástico. A Pacheco. Se ha sacado ese... Son jugadores que están actuando también. Un gran nivel. Borcero. Y sabe lo que haces. Esto es un hombre ya podríamos decir entre comillas. Pero veterano. Salvanta la distancia por la edad. Pero veterano aquí en la selección sub-21. Porque ya es su partido número 20 con la selección sub-21. Y este es su tercer gol. De contraataque fantástico. Fantástico. Por eso la pérdida del balón ahí en tres cuartos. Me refiero a veces es finalizar. Para tener oportunidad de... De que estés más organizado. Pero la verdad que lo han hecho muy bien. Un auténtico golazo el que ha marcado Graovac en este minuto 14 de la primera parte. Pero no pasa nada. Porque confiamos en los nuestros. Confiamos en esta selección de Julio Lopetegui. Porque nos han dado muchas alegrías. Y hoy esperemos que también nos den una. De momento, abajo en el marcador. Por ese golazo de Graovac que vio adelantado a Pacheco. Vaya volea que se sacó. El balón para Muniain por la parte izquierda. Quiere entrar a esa área de Bosnia. Se frena. Que buscaba ahora a Líber Torres. Pero le pegó en el tacón. Salta Saul Níguez. Va a ser para Bosnia. Veamos cómo se animan entre todos los jueves españoles. Ese va, 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 va. Lo estamos escuchando ahí perfectamente. El partido son largos. España necesita llevar un poquito más el control del partido. Y evitar sobre todo las piernas del balón para el contraataque del rival. Veamos cómo también muerde Lopetegui. Y a sus jugadores en esa área técnica. Espabilándolos. Para que busquen ya el gol del empate. Cuando estamos en el primer cuarto de hora de partido. Aquí en la nueva condomina. De momento sin suerte. Ganando Bosnia. Por un gol a cero. Lo roba el esférico Dani Carvajal. Tiene que salir con rapidez España. Vamos. Esa parte derecha. Fuera de fuego Álvaro Morata. Está de juego claro. Me refiero que... El balón rápidamente en juego Kovácevic. Con Barisic. La presión de Morata hace que el balón tenga que ir hacia el portero de Bosnia. Patadoni arriba. No tiene problemas para quitarse ese esférico de encima. Balón que ya se queda Oliver Torres para la selección española. Se la pide Muniain. Ya la tiene. Fue del Atlético. La presión de Maletich. El balón para Muniain. Abriendo a la izquierda. Demasiado fuerte. Pero va a llegar Oliver Torres. Evita que salga. Por esa línea de fondo. Cuelga el balón. Al segundo palo. Y allí. Aparecía Sarabio. Pero no pudo conectar con el esférico. La idea de leer era buena. Lo que pasa es que tiene mucha gente ellos atrás. Y no es... Ahí vemos el fuera de juego. Vamos a seguir de Morata. Es fuera de juego. Acertó el asistente. En España está quizá demasiado estirado. No sé. La línea es un poquito separada. Porque no se trata de presionar arriba. Y que la defensa se quede deshecha hacia atrás. Se trata de ir adelantando líneas. Tiene riesgos. Pero España es lo que normalmente suele... Suele hacer. Por la cabeza Jordi Amart. El balón que le llega a Maletich. Buscando ahí a Mesanovic. Pero había fuera de juego. Y será balón para España. Aquí en cuatro viviendo este tercer compromiso de la selección española. Sub-21 en esta fase de clasificación. Para la Eurocopa de 2015 en la República Checa. Donde el grupo se está poniendo ajustado. Porque ahora Austria con cuatro partidos jugados ya. Tiene nueve puntos. Y después quedaría Hungría con seis. Bosnia con esta victoria. Seis puntos. Y España también seis. Fíjense cómo está de calentito el grupo. El balón para España. La pierde. Sarabia por la parte derecha. Es el balón que lo busca ahora Carvajal. Jor del Real Madrid. Bueno, el movimiento de Maletich. Mirándose con el esférico el jugador Bosnio. El faltadón de Kovacevic. Es un equipo Bosnio que técnicamente, aparte de físicamente muy fuerte, es técnicamente muy bueno. Tiene detalles de calidad. Muchísimos jugadores. Tienen experiencia. La mayoría están jugando también en primera división. O sea que... Fíjate aquí el movimiento de... Futbolistas... Maletich. El balón para Jordi Amat. Se está pidiendo ya con Bernal por la parte izquierda. Tienen las ideas muy claras porque ellos están replegando, pero cuando tienen la pelota, saben, saben, saben salir. Mata con el pecho Morata. El balón todavía para el jugador del Real Madrid. Entregándosela a su compañero de equipo. En el conjunto blanco, Carvajal con Rubén Pardo para Oliver Torres. Mirando qué puede inventar el jugador del Atlético de Madrid. En horizontal hacia Carvajal. Pensaba que el balón iba para Sergi Roberto. Ya lo tiene a favor del Barça. A la derecha para... Sarabia. Este con... Sergi Roberto. Para Rubén Pardo. Y a probar el disparo, pero no se atrevió. El balón para Bernal. Eso, poner hacia Morata, pero... El balón pasó por él y así que allí estaba el cancelero de Bosnia. La idea era muy buena. Faltó un poquito en el... Precisión el último pase y que... Estuviera anticipado, pero la jugadora estaba muy bien llevada. España tiene que tener esa tranquilidad y serenidad para ir creando fisuras para poder penetrar. Porque ellos tienen mucha gente atrás. Los últimos pases son los que hay que tratar de definir. Por eso, los partidos estos son decisivos en espacios reducidos. Por cierto, se resuelven casi todas las situaciones. España... ¿Era buena la intención de Bernal? La intención era muy buena, pero... Pasar antes, atrás me refiero. Ver más opciones. Ver más opciones de... Pero que no es fácil. En momentos, en espacios reducidos, es mucho más difícil desenvolverte, claro. La falta a favor de Bosnia. La va a votar el hombre que nos ha marcado el gol. Graovac. Despejando Sergi Roberto. Sigue la ayuda en esa defensa. El medio centro de la selección española. Por atrás, para Barisic. Buscaba una y otra vez a Mesanovic. Y el balón que ya lo recupera Muniain. Por el costado de izquierdo. Entregándosela para Álvaro Morata. Levantando la cabeza a la vista. Y ahora el balón. El disparo de Morata. A las manos de Yajalo, el cancerbero de Bosnia. Pero ya es bueno que empecemos a disparar así. Bueno. Pero no era la mejor situación. Estaba muy esforado, me refiero. Pero es bueno que Muniain entre... Entre más en contacto con el balón. También acabar esas jugadas como hizo Álvaro Morata. Cuando intenta ahora salir por la parte izquierda Bosnia. Vaya susto nos ha dado. Nos ha dejado este mal cuerpo de momento. Con esa victoria de los bosnios. Por un gol a cero. Con ese golazo de Graovac. Todo hay que decirlo. Saúl Líguez con Juan Bernat. El de Cullera. Hacia Iker Muniain. Vamos a ver si llega. El balón ya sí que ha llegado atrás para Morata. Vamos a ver si llega el gol. El disparo de Morata. Ha sacado de puños el cancerbero de Bosnia. Llega ahora Rubén Pardo. Vamos a ver si el disparo de Selji Roberto. Pues han tenido ahí los españoles. Tres buenas ocasiones para... No, pero muy bien. ...haber marcado el gol. Que entre el juego Muniain. Y el último cuarto de campo. Le va a crear muchos problemas al rival. Qué velocidad de Iker Muniain. Llegando hasta la línea de fondo. Ganándole el espacio al defensa. Y poniéndose balón atrás para Morata. La lucha a Sergi Roberto. Y se la lleva. El balón atrás hacia Carvajal. Levanta el balón. Aún así Morata. Gol, 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 gol. Pero ha anulado. Ha anulado el gol a Morata. Es que tenemos tantas ganas de cantar un gol de España. Ahora vamos a ver la... ...la imagen repetida. Ese gol que... ...los han anulado. Ese gol de Álvaro Morata. Vamos a Sergi Roberto hablando con el colegiado. Que le ha empujado. Esa presión daba también, sí. La interpretación de... El balón para la selección española. Saravia por el carril del medio ahora. Apoyándose Morata. Acaban robando la cartera a los bosnios. Viene Saravia para intentar recuperar. Pero hace falta. Y será el balón para Bosnia. La fonta sobre Radekrunic. Con la primera división de Serbia. Su tercer partido como internacional en esta selección sub-21. Ya han pasado 22 minutos, Vicente. Y seguimos abajo en el marcador. Hay que tener paciencia. Están llegando con más claridad. Todo por la parte izquierda. Por eso digo que la entrada de Muni en el juego también es importante. Porque cuando desbordas... Ahora el centro de Zubic. La dejó pasar Nesanovich. Ahí estaba preparado con el gatillo Maletich para darnos un susto. Pero sacó la defensa española. Muni. Muni entrando ya a campo de Bosnia. Se frena Muni. A lo de claro. Ahora sí en horizontal para Rubén Pardo. Por de la Real Sociedad. Apoyándose con su compañero en el centro del campo. Sergi Roberto para Saravia. Este para Sergi Roberto. Tocando bien ahí la selección española. Ellos están muy replegados. Porque el balón bastante lento. Te obliga a echarla atrás. Y entonces ellos... El esfuerzo que están haciendo es grande. Y no da ningún tipo de... Saúl Ñiguez. Poniendo el esférico a la izquierda. Tocando bien con el pecho Juan Bernat. Es Oliver Torres. Echando ahí el esférico. Buscando con Juan Bernat de nuevo para Oliver Torres. El recorte del jugador del Atlético de Madrid. Intentando poner ahora el balón a la derecha. Que llega a Carvajal. Pero fíjense como los bosnios están encima. Y en cada uno de los jugadores españoles presionando perfectamente la selección de Bosnia. Ahora encuentra un espacio. Iker Muniáin. En detalle pero no le sirvió para nada. Intenta sacar Bosnia. La presión ahora de Dani Carvajal. Que como siempre se deja todo el lateral derecho de la selección española. Que ímpeto que tiene Dani Carvajal. Y vemos el gol anulado a Morata. Esa falta sobre Jakubovic. La verdad que fue desplazó. La verdad que esplazó. Falta no sube muy claro tampoco. Ese Leven Puponi cayó al central de la selección de Bosnia. Ojo ahora el disparo de Morata. A intentar que no salga la selección de Bosnia. Nos regalan el esférico. Se lo queda Carvajal. Atrás para Jordi Amart. Hacia Saul Líguez. Este con Sergi Roberto. Cortito para Iker Muniáin. Bien para Oliver Torres. Con Juan Bernat enganchado a la cara izquierda. Entrégamosela a Oliver Torres. Apagó ahí el paseo a la derecha que le marcaba Sarabia. A la izquierda ahora para Juan Bernat. A buscar el espacio con Muniáin. Pero acabaron robando el esférico Muniáin. Ese balón que lo ha luchado ahora. Miesanovic por la parte derecha. Se lo queda España. Minuto 25 de la primera parte. Vamos a ver si llega el gol del empate. Lo está buscando la selección de Jun Lepetegui. Es Sarabia con Carvajal. Marcando el espacio. Ahora Sarabia le llega el esférico. Está atrás Morata. Pudo llenar bien el balón a Morata. Ahora sale Bosnia por esa parte izquierda. Maletic busca salir con rapidez los Bosnia. Pero se adelanta perfectamente Juan Bernat para robar el esférico. Morata preparaba el disparo pero llegó por allí Kajic. Y le dejó sin disparo. No era la mejor. Se está atacando demasiado estático. Movimientos cortitos. Sobre todo con desmarques de apoyo. Daría un poquito más de facilidad para que entrara a buscar la posición de atrás. Están demasiado estático. Y obligando al que lleva la pelota a dar quizá un pase de más. Y eso no es bueno. El balón que lo busca Muniain. Qué bien lo bajó al césped. El taconazo para Juan Bernat. Y ese centro que buscaba la llegada de Álvaro Morata. Y sacó perfectamente la defensa de Bosnia. Oliver Torres con Sarabia. Nos está costando y mucho. Esperemos que lo consigamos. Juan Bernat por el costado izquierdo. Por el centro. Llega Oliver Torres. Era el que buscaba. Y ojo ahora la falta sobre Sarabia. Falta en el balcón del área. En este minuto 26. Casi 27 de la primera parte. Y aquí tenemos una buena ocasión. Con esta falta que ha sacado Sarabia. Vemos cómo despejó el balón. Pero después se llevó al favor del Getafe. La falta de Aldin Kajic. Por el Teplichet que juega en la primera división de la República Checa. Cumpliendo su séptimo partido con esta selección sub-21 de Bosnia. Vamos a ver si aprovechamos esta ocasión Vicente. La falta en el balcón del área. Está demasiado cerquita. No creas que es muy sencilla. Para decir, un metro más atrás quizá tiene más opción para que el balón pueda tener más parábolas. Vamos a ver. Está pidiendo Oliver Torres con Rubén Pardo. Me parece que se va a quedar con el disparo Rubén Pardo. Vemos cómo ha colocado él el balón. También esperando a Saul Ñiguez para pegarle con la izquierda. Pero me parece a mí que a Rubén Pardo no se la quita nadie. Preparado el gol de la Real Sociedad. Es bueno tener confianza de... El riojano. Vamos a ver si tenemos suerte y conseguimos el gol del empate en esta falta que tiene la selección española. 28 de la primera gana Bosnia 1-0. La falta que la bota Rubén Pardo. Qué mano del placer vero de Bosnia. Gol, 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 gol. El gol de España lo marca Sergi Roberto en este minuto 28 de la primera parte. Qué bien aprovechado el rechace. Inteligente ha estado ahí para anticiparse. El disparo de la falta que votó Rubén Pardo. La mano que sacó Yajalo. Y allí apareció Sergi Roberto para rematarla de cabeza. Y para marcar el gol del empate. No, pero estaba muy bien porque Rubén Pardo iba a tirar la zona del portero, me refiero. Y entonces ya había dos jugadores españoles esperando el posible rechace. Ha salido bien, podía no haber salido, me refiero. Pero la intención de entrada ya era buena. O sea que es una acción que más o menos entraba dentro de lo que se prepara a veces, ¿no? En acciones de estrategia. Pues ya hemos hecho el primer paso que era empatar. Y ahora vamos ya a buscar el gol que nos ponga por delante. 1-1 en el marcador, 29 de la primera. Es el gol de Graovac para Bosnia. Hemos reaccionado bien y rápido. Y ha marcado ese gol Sergi Roberto. Jugador del FC Barcelona. Esa falta bien votada por Rubén Pardo. Sergi Roberto que marca su primer gol con la selección española sub-21. En su sexto partido con esta selección, el jugador nacido es Reus, el tarraconense. Estas acciones en espacios cortitos, movimientos rápidos, es primordial. Porque son los que deciden prácticamente los partidos. De todas formas, lógicamente hay que evaluar también el rival. El rival complica el juego de España. Por eso pasa que el fútbol es así. Ese balón que ha intentado ahora controlar. Bosnia por esa parte izquierda. Pudo Subic. Y se lo va a quedar ya Dani Carvajal. Para Jordi Amat. Hacia Saúl Ñiguez. Esperándola ya Juan Bernat. Ya la tiene. En ese costado izquierdo. La entrega para Muñay. Bueno, el movimiento es por del Atleti para Oliver Torres. Pero no pita nada. El colegiado búlgaro se queda al balón Bosnia. Maletich. Ahora el balón que pega en el árbitro nos hace un favor. Se lo queda Oliver Torres. Gracias al búlgaro por entregarnos ese esférico. Sin querer, eso sí. Morata puede disparar desde la junta. Es cierto, pero... Debería haber disparado. Aparece Juan Bernat para robar el balón. Ya lo tiene España de nuevo. La pide Muñay dentro del área. El centro al segundo palo allí. Ahora Pitan. Fuera de juego. Fuera de juego. Pero muy bien el... Muy bien el lateral. Bernat. Muy bien, muy bien. Está haciendo unos desdoblamientos fantásticos por banda. Colaborando mucho en ataque. Con mucho sentido. Muy bien. Juan Bernat que cumple hoy su segundo partido con la Sub-21. Lutó en febrero de este año. Hoy con este segundo partido. Porque empezó en el fútbol base del Aldaya. Que después ya entró en las categorías inferiores del Valencia. Con un parecido razonable, si se me permite, con Jordi Alba. También pasó por las filas del Valencia ahora en el Fútbol Club Barcelona. Pues conocido hoy que se ha lesionado para seis semanas desde aquí. Enviarle todo el ánimo para que tenga una pronta recuperación el jugador del Fútbol Club Barcelona y también de la Selección Española. Jordi Alba. Aquí vemos, pues no... Bueno, justito, justito, ¿eh? Y dicen que ante la duda no lo pites. El que de Inierlo... Posiblemente estaba... Lo que pasa es que ahora nos afinan mucho los... Teníamos que llamar al ojo de Alcón o al punto finish. El balón para... Normalmente ellos están muy bien situados. Cuando están situados es difícil que se les escape. Pero bueno... Tampoco nos vamos a enfadar. El esférico para Rubén Pardo. Este con Jordi Amat. Por el Swansea que estuvo la temporada pasada cedido en el Rayo Vallecano por el Español. Y que este verano traspasó el Club Catalán. Aquí entrenado por Michael Ladro. Siqui en Muniain. Ahora... Sergi Roberto. Muniain. La presión ahí de... Krunic. Pero para Juan Bernal. Ganado la línea de fondo. Pero se vino perfectamente al suelo. Jakutovic. Pero muy bien. Para el profundidad me refiero a un pase ya. El último pase puede ser decisivo. Está muy bien. Con la banda izquierda. Está creando mucho peligro. Y es el dobsal número 4. Tienen que entrar más en por... Y está rápido. Sí, no. Es un buen equipo. Saben... Saben lo que hacen. Conocen España. Cierran mucho los espacios. Están haciendo un esfuerzo fantástico. Y bueno. Pues... Están tratando de sacar partido a... Bueno, con el balón de Oliver Torres. Que buscaba Sarabia. Aparece por allí Morata. Con la izquierda. Qué buena la intención de Morata. Que vio que no podía disparar con la derecha. Y se sacó ese recurso. Disparando con la izquierda. Que no es su pierna buena. Pero los gobernadores tienen recursos. Ahí lo vamos a ver repetido. Sí, sí. Como le queda el balón en la derecha. Pero ahí dice. Venga, le pego ahí con la izquierda. Porque con la derecha no le puedo pegar. Es que... Contra el balón. Se te va un poco largo. En espacios reducidos es muy... Es muy complicado. Son donde se resuelven los partidos. Ahora de verdad. En espacios cortos es donde crean grandes problemas. Estuvo bien Álvaro Morata. Al saque de esquina España. Ahora el recabezador de Sergi Roberto. Se marchó fuera. Vemos al delantero de la selección española. Máximo goleador en esta fase de clasificación. Para el europeo de la República Checa. Que se va a disputar. En el verano de 2015. Queremos ganar de nuevo el europeo. Como hicimos en el último en Israel. Y en el penúltimo en Dinamarca. Con esta selección de lujo que tiene en sus manos. Julen Lopetegui. Es Sergi Roberto. Para Sarabia. Por el centro. Prueba el disparo con la escurda. Cerquita se fue del palo izquierdo de la portería de Bosnia. Le faltó más amplitud de ataque. Cuando va a la policía. Alguien tiene que entrar más por la derecha. Carvajal quedó un poquito atrás. Me refiero de... Le dio la opción Carvajal de ponerle el pase por la derecha. Pero... Le dio un poco atrás. No le vio. Se la pegó al disparo. Y la verdad es que no lo hizo del todo mal. Porque... Asustó ahí al cancerbero de... Pero son opciones. Porque ya a la defensa le haces también un poquito dudar. Para crear fisuras tienes que intentar ampliar los espacios. Bueno, es muy difícil. Claro, el hospital de Oliver Torres va al suelo. Y se va a llevar la... Tarjeta amarilla. Aldin Kajic. Por esa falta que viene repetida sobre Oliver Torres. Tarjeta amarilla para Aldin Kajic. Claro, falta que hacer un poquito más de tranquilidad y... No pedir la tarjeta para el rival. Y eso, que eso no... Muy joven todavía para... La primera tarjeta... Que se ha visto en este partido para el dorsal diferente. 18 de Bosnia. Kajic. Sarabia. Vario con el balón España. La derecha para Carvajal. Llega hasta la línea de fondo. El centro para Muniain con la cabeza. Se la quiso poner. Estuvo generoso a Morata. Derogó el balón para Muniain. Aguantando el esférico. Qué ruleta se sacó ahí con el esférico. Muniain para tirarle el caño. Pero... No le salió lo que él buscaba. Aunque recupera de nuevo Muniain. Con Sergi Roberto. Mirando sobre sí mismo. Pequeño lío el catalán. La presencia de Maletich. Muy bien. Es una auténtica corre. Está muy bien. Muy bien presionado ahí. Me refiero... Esos 10-15 metros hay que... Sí, bueno. De Muniain. La distensión era buena. La bola de vaca que nos recuerda tanto a Romario, por ejemplo. El balón para Bosnia. Va a saltar por ese esférico Rubén Pardo. El balón que se lo va a quedar España en servicio de banda por la parte izquierda. Juan Bernal. Con Saúl Ñiguez. Para Jordi Amat. Viendo su décimo partido con la selección sub-21. Bueno. Alombedo ya a la derecha. Prospera Sarabia entregándosela a Oliver Torres. Cambia a la izquierda. Ahora Juan Bernal. Bueno, ahí el control. Gol. Con el balón Bernal. Ahora Rubén Pardo. El que pone Amat. Cuando la selección española no lo vio claro por la izquierda. Ahora cae por la derecha. Es Carvajal. Con Oliver Torres. Es la presión de los jugadores bosnios que hace que España... Vea complicado un espacio ahí para penetrar en ese entramado defensivo que han colocado los bosnios. Bernal por la izquierda. Cuelga el balón. Y ese esférico que se lo queda al portero bosnio. Tampoco hay muchas opciones. Es en estos centros así que van despacito me refiero. Quiero decir porque ellos tienen mucha envergadura también. Son centros suaves. Normalmente son cinco para uno. Me refiero que hay que buscar más soluciones. La entrada de atrás. Buscar algo más. Ampurar un poco para intentar... Que el contrario no esté... Controlando toda la zona de la portería. Se tiró con todo Iker Mugnain. El balón que lo intenta recuperar y lo hace la selección española. Mugnain metiéndose entre dos bosnios. Todavía con el esférico el jugador del Atleti. Por el costado izquierdo para Morata. Amagó el disparo. Se mete dentro del área de Bosnia. Es Mugnain. Me la llegada de Sarabia. Bueno, el detalle de Sarabia con la pierna derecha. Es fantástico el marco de la entrada de Sarabia. Porque esos espacios, movimientos rápidos en espacios cortitos son los que pueden crear problemas. Como le marca el pase lo ve perfectamente Mugnain. Y ahí con el tacón quería superar el contra de Bosnia. Porque hay muchos defensores. Pero estuvo muy bien. Muy buena. Muy buena. Y eso que esto lo tiene que hacer más. España lo tiene que hacer un poquito más. Estar tan estáticos me refiero. Uno hace de margen de apoyo. Por otro buscar un poco la ruptura. Pero para eso hay que tener la posición. A pesar del resultado nos estamos divirtiendo. Nos estamos pasándolo bien. Estos detalles de calidad que tiene la selección española. Los chicos de Lopetegui. El rival es un equipo que sabe lo que hace. Se maneja. Son jóvenes. Pero ya experimentados. Están actuando casi todos en primera división. Lo mismo que el equipo español. O sea que son equipos que a nivel tienen recursos. Estos detalles de calidad que ya nos ha dejado Mugnain. Viene Álvaro Morata. El recurso con el disparo a la pierna izquierda. Y ahora ese último disparo. Esa última ocasión. En las botas de Sarabia. Que ha estado a punto de poner a España por delante en el marcador. Todavía empate a uno. Casi 40 minutos de la primera parte. Después del susto que nos dio Bosnia poniéndose por delante. Ahora todos estamos un poquito mejor. Pero esperamos estar mejor todavía. Sarabia. El balón para Carvajal. Sergi Roberto. Marcha bien de la presión de Bosnia. Pero acabó perdiendo. Hay que salir de tres hombres. Esa fuerte presión que hace en la selección Bosnia. Corre ahora Mugnain para intentar robar el esférico. Arisic. Presión de Oliver Torres. Y se va a quedar el balón España. Es Juan Bernal. Saque de banda para Rubén Pardo. Hacia Sergi Roberto. Este con Sarabia. Apide Oliver Torres. La dirección del Atlético de Madrid. Con Iker Mugnain. Le dobla Juan Bernal. Lo vio perfectamente. Como si tuviese un retrovisor Iker Mugnain. Qué bueno que eres Mugnain. Balón para Sarabia. Balón para Mugnain. Este con Sarabia a la pared. Un disparo de Sarabia. Buscaba la escuadra izquierda del portal Bosnia. Aquí lo vamos a ver repetido. Ese disparo de Sarabia con toda la intención del mundo. Muy bien. La idea era muy buena. La intención. Y Mugnain que está resolviendo ahí. Cada vez que entra él en juego. La verdad es que España crea más peligro. No, pero España tiene que tener un poco de seriedad también. El rival tampoco es que te dé muchas facilidades. Me refiero. Entonces a veces hay que tener un poquito de tranquilidad. Ahora. Intentar cosas. Pues claro que hay que hacerlo. Y a veces se equivocan. Es el fútbol. Hay que arriesgar. Sin duda. Sin duda. Te equivocas. No es que el partido está muy competido. A Bosnia sé que iba a ser un rival. Menos rival de lo que está. Balón siempre ha sido técnicamente bueno. Físicamente me refiero. Pero bueno. El nivel de España en este momento. Me parecía que en principio iba a ser mejor. Los resultados tampoco han sido para ellos hasta este momento. Los resultados han ganado un partido. Han ganado un partido. Han ganado un partido. Han ganado un partido a Albania, ¿no? Pero la verdad que me está causando muy buena impresión. Ahora Oliver Torres buscaba a Morata. El balón que se lo va a quedar. El jugador del Real Madrid. Atrás para Muñáin. El partidazo que está haciendo Muñáin. Ahora se equivoca en la entrega. El balón para Bosnia. Que intenta salir rápido al contragolpe. Por la derecha. Ese balón para Barisic. Abriendo hacia Brunic. El balón que se lo iba a quedar. Paseco. Pero apareció por ahí Morata. Que fíjense cómo también colabora en defensa. No es la primera vez que lo vemos en este partido. Y se lleva los aplausos de la afición española. Esa cita aquí en este estadio de la nueva condomina. Morata el año pasado ya también... Participaba mucho en el juego. No solamente en el juego de ataque. También en el defensivo. Prefiero. Porque tiene un físico que le permite realizarlo. Y eso también dice mucho en su favor. Es que los contraataques de ellos. Normalmente los hombres de arriba siempre son espacios reducidos. 10-15 metros para hacer la presión. Pero en este caso. Tengo que hacer 50 casi. Bajo ahí a defender. Y le ha dicho a Paseco que ya que he bajado aquí. El balón me lo llevo yo. Sí, sí. Después ha llevado esos aplausos de la afición española. Está aquí en Murcia. También coreando su nombre. Eduardo Morata. La generosidad siempre es buena. Y sobre todo un delantero que apoya a sus compañeros en el trabajo defensivo. Y ahora el árbitro ha pintado saque de banda. Se está permitiendo últimamente demasiado lo saque de banda. Me refiero y a veces lo sacan de cualquier manera. Y España hay que reconocer que en este momento no lo ha hecho bien. Está diciendo el árbitro que es calmo. Con la cabeza. Y el balón para Bosnia en el saque de banda. Estamos en el 44 de la primera parte. Nos ha ido volando este primer periodo. España 1, Bosnia 1. Buscamos el gol que nos ponga por delante antes de irnos al descanso. Buscan a Morata. Con la cabeza para intentar hacer el control. Pero no lo pudo conseguir Morata. Y el balón que se lo va a quedar el portero de Bosnia. Yajalo. En estos últimos segundos del primer periodo. Balón para Kovacevic. Este con Yakupovic. Ha sido una escuada donde han ido los dos. O sea que Torres se queja más simplemente. Me refiero. Son acciones del juego. Porque la entrada en el fútbol no está prohibida. Me refiero. Siempre que vayas. Me ha ido para el suelo. Me refiero. No ha sido una escuada tan poco peligrosa. La entrada forma parte del juego. No todas las entradas son falta ni exclusión. Si es a favor. Se encuentra otra vez. La energía más peligrosa en directo. Ahora hemos visto las imágenes repetidas. Algo rigurosa. Esa tarjeta amarilla para el jugador Bosnio. Va a añadir un minuto a esta primera parte. Vota la falta Rubén Pardo. Se va a lo que no pudo conectar Oliver Torres. Acaba despejando la selección de Bosnia. 30 segundos para quemar el último cartucho. Viene la selección española. Para buscar ponerse por delante en este primer periodo. Rubén Pardo cambiando el balón a la izquierda. Para Iker Muniain. Rápido ahora el conjunto de Lopetegui. Sergi Roberto atrás para Muniain. Vamos a ver si lo conseguimos. Muniain. El pase para Morata. Peinándole hacia Sarabia. Todavía quedan segundos. El balón hacia Sarabia. Vamos chicos. Que esto se acaba. Carvajal por la parte derecha. La está pidiendo Muniain. Se mete Carvajal. El balón que no le llega a Morata. Y llegamos al final de la primera parte. Con ese empate a uno entre España y Bosnia. Los jugadores a vestuar. Y nosotros volvemos cuando está a punto de iniciarse la segunda parte. Hasta luego. Prima. Movistar. Iberdrola. Y Adidas. Patrocinadores oficiales de la selección española sub-21 de fútbol. Les ofrecen este partido. Ya tenemos Movistar Fusión. Súper tecnología. Qué guay. Fibra en casa. Mola. Y 4G para afuera. Toma. Oye, pero los astronautas tienen tele. Ojalá. Pues nosotros sí, como gollón de pelis. Alá. Movistar te da más. Solo con el nuevo Movistar Fusión Fibra tienes la mejor tecnología dentro y fuera de casa con televisión de pago incluida por 49,90. Cámbiate ya y estrena el nuevo Sony Xperia Z1. Movistar. Movistar. ¿Eres 2%? Bienvenido a la cuenta nómina de ING Bideg. Si llegas a esa casa con un coche totalmente equipado por solo un euro más, tu mujer nunca te creería. Salvo que sea una oferta de Toyota. Conduce ahora un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo un euro más totalmente equipado. Toyota. Siempre mejor. Esta es la Pop Viper. Me acaba de morder, chavales. Pasa un viernes. Me acaba de pegar un bocado. Bestial. Mirad cómo está esto. Seguro que me da un huevo. A las 9 y media, Natural Frank. Y después... ¿Cuánta comida? Comida menta. Todo pasto. Vecinos invasores. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! En 4. ¡No, no! En 4.000 euros más, descubre la nueva televisión de Orange. Disfrútela en alta definición en tu casa y llévatela contigo en tu tablet y smartphone. Para verla cuando y donde tú quieras. Llama gratis al 1414. Tu vida cambia con Orange. Vive el auténtico Halloween en PortAventura. Terroríficamente divertido. Terroríficamente divertido. Nunca antes sonaron como ahora. Consigue en exclusiva en tu kiosco con el país la colección remasterizada de The Beatles. Primer CD por solo 9,90. Domingo 13 con el país. Voy a encontrar a sus hijas. ¿Dónde está mi hija? No ha sido él. Las niñas siguen ahí fuera. Prisioneros. Solo en cines. La mejor cámara del mundo en un smartphone resistente al agua. Lo mejor de Sony. Lo mejor de ti. Nuevo smartphone Xperia Z1. De Sony. Te sientes totalmente fuera de lugar. Y te gustaría sentirte totalmente dentro de un Megane. Aprovecha el plan PIB 3. Entonces, fuera de lugar, dentro de Megane. No dejes pasar el plan PIB 3. Conduce un Renault Megane con todo este equipamiento por 10.950 euros. Elige calidad Renault. Olvidarlo todo y empezar de cero. Ese es el camino que conduce a la perfección. Presentamos el nuevo Mazda. Presentamos el nuevo Mazda CX-5 con tecnología Skyactiv. Mínimo consumo, máximo rendimiento. Por fin juntos. Nuevo Mazda CX-5 por 20.900 euros. Mazda rompe con lo establecido. ¿Tienes una empresa? ¿Una tienda online? ¿Diriges un hotel? ¿O quizás un taller? ¿Eres de Madrid? ¿O de Barcelona? ¿Simplemente estás buscando una buena dirección de internet? ¿O de correo electrónico? Si es así, elige entre más de 700 nuevos dominios. Reserva el tuyo gratis antes que nadie. Y redireccionalo a tu página web. Oneandone.es El 4G de Orange va tan rápido que puedo darle las buenas noches a mi hija, Amcaste de Diablo. Disfruta tú también de la velocidad 4G de Orange con la tarifa ballena 4G por solo 23 euros al mes. Con más gigas que nunca, para navegar sin preocupaciones 10 veces más rápido. Tu vida cambia con Orange. Y llévate este Sony Xperia Z1 por solo 12 euros al mes. Corre que vuelven los días locos de Phone House. Ven a tu tienda de 9 al 12 de octubre y llévate el nuevo Samsung Galaxy Note 3 por 299 euros entregando tu Galaxy Note 2. Y si no lo entregas, te lo llevas con 100 euros de descuento. Phone House. El mejor precio siempre. Todas las novedades musicales de la temporada están en Divinity Jokebox. Esta semana te presentamos lo último de Miley Cyrus. Divinity Jokebox. We love music. Ellos ya llevan la pulsera. ¿Y tú? ¿Todavía no la tienes? Toca madera con la pulsera de Mediaset Sport. Corre a tu kiosco y consíguela ya. Toca madera. Toca madera. Toca madera. Juega, lo sabe, no lo sabe, cuando y donde quieras con la app del programa. En la que tú respondes preguntas de otros y otros responderán las tuyas. Disponible para smartphones. Descarga de la gratis. ¡Qué bien lo has hecho! ¡Oh no! ¡Qué mancha! Tranquila, hay solución. ¡Vive Express! A 20 grados elimina las manchas mejor que otros detergentes. Incluso a contraluz, sin rastro de manchas. ¡Vive Express! Sin frotar, limpieza total. Y ahora con grandes descuentos. ¡Llega la tormenta de precios bajos de Mediamar! Televisor NetSatium de 32 pulgadas Full HD y Smart TV por solo 375 euros. Descubre más ofertas en Mediamar.es y cómpralas en tu tienda o en la web. ¡Mediamar! ¡Yo no soy tonto! TripAdvisor.es es la web de viajes más grande del mundo hecha por viajeros como tú. Una comunidad con más de 100 millones de comentarios y opiniones que no para de crecer. Viajeros que te ayudan a planear tu viaje compartiendo opiniones imparciales y fotos de sus estancias. Para que cuando llegues a tu destino, estés exactamente donde quieres estar. Compara opciones con un solo clic y encuentra el mejor precio para tu hotel. TripAdvisor. Organiza tu viaje hoy en TripAdvisor.es. Entrar en Worden es entrar en un mundo de tecnología y de comodidad porque te lo llevan a casa gratis y puedes comprar en la tienda o en Worden.es. ¡El mundo ha cambiado, Word! ¡Vuelve la megapromo con precios megabajos! Ahora lavadora Hotpoint con 8 kilos de carga, 1200 revoluciones y eficiencia triple plus por solo 299 euros. En tiendas Worden y Worden.es. El 4G de Orange va tan rápido que me descargo un disco antes de que el autobús arranque. Disfruta tú también de la velocidad 4G de Orange con la tarifa ballena 4G por solo 23 euros al mes. Con más gigas que nunca, para navegar sin preocupaciones, 10 veces más rápido. Tu vida cambia con Orange. Y llévate este Nokia Lumia 925 por solo 9 euros al mes. Segundamano.es. Es muy fácil. Pones tu anuncio gratis y haces un buen negocio. Quizá este mal momento, al final, pueda ser un buen momento. Bueno para dormir siestas de sofá, para plantar un árbol, para que alguien te diga Cuéntame otro cuento, papi. Y para hacer croquetas, caseras, que para eso estás en tu casa. Un buen momento, seguramente, para aprovechar una de esas estupendas oportunidades que llegan antes de que se vayan. Solvia.es. La inmobiliaria de Banco Sabadell. En estos tiempos, las pymes tienen que hacer verdaderos trucos para salir adelante. Imagina tener los vehículos necesarios para tu trabajo, a punto, en un visto y no visto. Imagina que cuando no necesites un vehículo, lo puedas devolver sin penalizaciones. Esto no es magia. Es el renting flexible de Northgate para pymes. La eyaculación precoz es un problema médico que afecta a uno de cada cinco hombres. Afortunadamente, la solución existe. Infórmate en la web en elmomentojusto.es y habla con tu médico. Él puede ayudarte a que no ardas demasiado rápido. ¿Quieres ver el Barça en Bambi? Vive el clásico en Canal Plus, con la Liga y la Champions, por solo 15 euros al mes, toda la temporada. Y ahora con Canal Plus, el ADSL y móvil de Yastel, por solo 14,95. Ahora si tienes hijos y te vienes a la Mutua, te damos 100 euros y un 50% de descuento en el seguro de tu coche. Papá y mamá, bienvenido. Llama al 902-555-555. Soy de la Mutua. Con el 4G de Orange, es increíble lo rápido que me descargo cualquier documento. Si eres profesional, disfruta tú también de la velocidad 4G de Orange, con la tarifa Ballena Pro, por solo 23 euros al mes. Con más gigas que nunca, para navegar sin preocupaciones, 10 veces más rápido. Tu negocio cambia con Orange. Y para profesionales, este Sony Xperia Z, por 10 euros al mes. Mantenerte conectado nunca fue tan fácil. Calle Mayor. Experimenta un nivel único de conectividad. Nuevo Insignia, con sistema IntelliLink. Y los motores más eficientes que hayamos fabricado jamás. Opel. Viola y Mautos. Imagina toda la cama KIA. A un precio difícil de imaginar. Ahora es posible. Gracias al plan PIB, en toda la cama KIA. Calidad, con 7 años de garantía. KIA. Nos encontramos en Mongolia, donde vamos a vivir una experiencia única. Mercedes Milá, en el reto de su vida. Impresionante. Especial Mongolia sobre ruedas. Mientras hay una salida. No estáis solos. Vuelve Pedro García Aguado. Confía en mí, yo confío en ti. Hermano Mayor, en 4. Tú vienes con los otros. Capitán Philips, puede verme. Capitán Philips, solo en cines. Prima, Movistar, Iberdrola y Adidas, patrocinadores oficiales de la selección española sub-21 de fútbol, les ofrecen este partido. Saludos de nuevo desde este estadio de la nueva condomina, esperando que empiece la segunda parte. En un partido donde vemos España empezó perdiendo con ese gol. Están viendo ahí ese gol de Graovac, un golazo. El que se sacó el jugador Bosnio Alvera adelantado a Pacheco. Pero después la selección española tuvo este gol anulado de Morata. Y este fue el gol del empate que consiguió Sergi Roberto, el jugador del Barça, después de la falta. Bien lanzada por Rubén Pardo, esa mano que sacó el portero Bosnio, pero que no pudo evitar después el gol del empate de Sergi Roberto. Y ahora España con este empate que se quedaría de acabar así las cosas, esperemos que no. Con 7 puntos en la clasificación en este grupo, durísimo de momento, donde Austria con un partido más que la selección española. Una selección austriaca que ha ganado hoy a Hungría, que iba primera en este grupo. Pues ahora Austria se queda primera en este grupo 4 con 4 partidos y 9 puntos. Y España, de acabar esto así, quedaría segunda con un partido menos que Austria con 7 puntos. Hay que recordar que pasan los primeros de cada grupo y los 4 mejores segundos. Así que es primordial acabar en esa primera posición cuando vemos ya que saltan los protagonistas al terreno de juego. España que va a jugar ahora a la izquierda de sus pantallas. Bosnia a la derecha. La selección de Bosnia que tendrá que ir con cuidado porque sus dos hombres del centro del campo, como son Graovac, el capitán, el jugador que marcaba el gol para Bosnia. Y Kazic están con tarjeta amarilla, algo que puede irnos bien seguro a la selección española porque tendrán que ir con cuidado en sus labores defensivas ahí en el centro del campo, los dos medios centros de Bosnia. Bueno, Vicente, la primera parte nos ha cogido ahí por sorpresa, digamos, ese balón en volea de Graovac, pero después ha reaccionado bien España. No, bien, la verdad que la selección Bosnia está haciendo un partido muy completo con los resultados que tenía de Graovac, un partido que había ganado, de un gol más o menos regular. Pero hoy están, a España la conocen bien, tratan de no darle muchos espacios, están haciendo un esfuerzo grandísimo y luego cuando sale al contraataque están creando peligro. O sea que España tiene que, pienso que un poquito más de velocidad, el balón en el centro del campo, ajustar un poquito la profundidad y acertar de cara a la portería que han tenido las oportunidades, 3 o 4, pero no han podido ser. Pero yo pienso que esta segunda parte España va a tener alguna facilidad más porque, de ello, lógicamente, a pesar de que el resultado les da fuerza para mantener el mismo, la forma de jugar, España con un poquito más de velocidad puede hacer mucho daño. Pues vamos a ver si lo conseguimos cuando ha arrancado ya la segunda parte, el balón para Jordi Amat, este con Carvajal, en campo de Bosnia, el balón que tocó en Brunic, Zubic, perdón, y será pelota para España. Jordi Amat, esa zona defensiva con su compañero Saúl Ñiguez, el jugador del Rayo Vallecano, esa posición de central para Juan Bernat, este con Rubén Pardo, recuerden, esa falta que votó Rubén Pardo, el jugador de la Real Sociedad, y que después acabó con el remate de cabeza de Sergi Roberto, este hombre, y que nos ha dado de momento el empate a uno en este partido frente a Bosnia, como nos está costando. Ahora consigamos ganar el encuentro, Carvajal, para Sarabia, por el flanco derecho, pisando el esférico, el jugador del Getafe, del Getafe, con Oliver Torres, para Rubén Pardo, este en corto para Sergi Roberto, abriendo a la izquierda para Juan Bernat, el jugador del Valencia, apoyándose en Sergi Roberto para Iker Muniain, a punto de perder ahí la selección española, lucha Muniain, se lleva el balón, el jugador del Atleti, le agarran, todavía mantiene el balón Muniain, el esférico para Jordi Amat, Oliver Torres, en marcha de todos los que le salen al paso, que bueno ahí, el movimiento de Oliver Torres, pero en la entrega, lo pudo hacerse con el esférico, Álvaro Morata, pedía falta al jugador del Real Madrid, recupera España, tiene el balón, Dani Carvajal, abierto para Oliver Torres, de espaldas a portería, ese balón que le llega a Rubén Pardo, cambiando la derecha, y ahora se ha dormido ahí, Carvajal, vaya balón que hemos regalado. Se ha confiado un poquito, está bien, no sé si Oliver Torres, está bien, hace un juego reparte, ya un poquito con un poquito más de velocidad, porque están trabajando, están realizando un buen trabajo, pasa que ellos están también muy encerrados, se ha caído uno, porque hay un problema ahí de Bosnia, en este minuto dos y medio de la segunda parte, salen las asistencias médicas, vamos a ver si consigue España meterle ritmo al partido, y ponernos por delante, lo más rápido posible cuando vemos ese problema que tiene la pierna izquierda, Mesa Novich, el delantero de la selección de Bosnia, un hombre peligroso, es el máximo goleador, en esta fase de clasificación para la selección de Bosnia, vemos como se nota la rampa, y se tira el solo al césped. Ha sentido algo, sí. Se marcha Jasmin Mesanovic, el jugador del Celic de Zenica, de la primera división de Bosnia, hoy su partido número 10 como internacional sub-21, ha marcado tres goles con esta selección, y dos, pues ha marcado en esta fase de clasificación, siendo el pichichi de su equipo, de su selección, no sabe si se recupera, el balón para Jordi Amat, con Oliver Torres, demasiado fuerte el pase, se acaba quedando el balón Bosnia, buscan la transición rápida los bosnios, pero ese balón que se lo va a quedar ya Pacheco, amagó el pase a la derecha para Carvajal, lo ve más claro con Saúl Ñiguez, este en la entrega para Rubén Pardo, el riojano, viene a recibir Sergio Roberto, para Rubén Pardo, este con Juan Bernat, enganchado ahí a la cala izquierda, el pase en largo para que corra Iker Muniain, de momento no llega, pero ahora sí, Muniain llega a la línea de fondo, Pisaria, el balón a la derecha para la llegada de Sarabia, pero no pudo meter la puntita, el jugador del Getafe, porque apareció por allí de BAP. Muy bien, Muniain, muy bien, creando mucho peligro, cada vez que coge el balón con un poquito de claridad, es un peligro, es un peligro. Saque de esquina España por el costado derecho, a la área chica, gol, 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 el gol de España lo marca Saúl Ñiguez, llegó en defensa del rayo vallecano, para levantarse por encima de todos, y aprovecharse saque de esquina, y poner el 2 a 1 para la selección española, la alegría de Saúl Ñiguez, es la alegría de todos los españoles, ya estamos por delante, España 2, Bosnia 1. Cómo se ha elevado, cómo ha rematado, cómo ha marcado los tiempos, el corner que votó Sanabia, fantástico, y es ese remate de cabeza, para ponerle a los más jóvenes, más jóvenes que ellos todavía, y decirles, así se remata de cabeza. Tenía dos contrarios, me refiero a grandes ahí, pero muy bien. Qué maravilla el gol de Saúl Ñiguez, el jugador del rayo, cedido por Atlético de Madrid, que ha marcado su primer gol, con la selección sub-21. Muy bonito y muy oportuno, además de... El jugador que empezó en 2006, en el fútbol base del Real Madrid, después, dos años después, se fue al fútbol base del Atlético de Madrid, en marzo de 2012, debutó con el primer equipo colchonero, con tan solo 17 años, y fue en la Europa League, contra el Besiktas, en la primera división, debutó el pasado mes de abril, con el Atlético, ante el Sevilla, y el pasado mes de julio, lo cedieron al rayo vallecano, Saúl Ñiguez, cuando lo prueba ahora, Sarabia, por el costado derecho, el centro, su pierna zorda, qué alegría ese gol de Saúl Ñiguez, España se pone por delante, y ahora... Posiblemente el partido ahora se haga más abierto, porque yo también imagino que intentarán salir un poquito más, lo estaban haciendo muy bien como estaban jugando, pero arriesgando un poco, quizá ahora puedan arriesgar un poquito más, vamos a ver cómo reaccionan. Ahora nos colocamos primeros del grupo, empatados, eso sí, Austria con nueve puntos, pero Austria tiene un partido más, y han situado los jugadores de Joel Lopetegui, en ese grupo cuatro, que nos tiene que dar el pase al europeo de 2015, fíjate que alegría, aquí en la nueva condomina, haciendo la ola. Nos faltaba eso, el gol que nos pusiese por delante. Ojo ahora, a Bosnia no nos tenemos que fiar en un pelo, Subic por la parte izquierda, poniendo el balón a segundo palo, ¡qué mano de Pacheco! ¡Qué mano de Pacheco para evitar el gol del empate! ¡Madre mía! ¡Qué bien ha estado Pacheco! ¡Cómo nos ha salvado ahí! El remate de cabeza de Mesanovic, que ya se ha recuperado de la rampa que le dio hace unos minutos. ¡Qué contra-ataca! ¡Qué mano izquierda que mete Pacheco! ¡Fantástica la parada, pero ha tenido mucho espacio para entrar de atrás! España no puede evitar el contra-ataque, que ahora va por delante en el marcador. Al saque de esquina Bosnia con la parte izquierda, poniendo el balón en el corazón del área. Acabó despejando. La selección española va a ser balón para Bosnia, todavía en la retina. El paradón de Pacheco lo vamos a ver aquí repetido. Se ha rematado cambiada la izquierda por aquí adentro. Se ha rematado un solo, que ha rematado un poquito ahí con la parte izquierda, pero tuvo toda la portería para hacer gol. El manopla ha metido Fernando Pacheco, 21 añitos el jugador del Real Madrid-Castilla. El Nacional Sub-21 hoy, por tercera vez. Solo sigue intentando Bosnia, pero ese balón se lo queda a España porque le pitan falta. Y sigue la alegría de los aficionados españoles aquí, haciendo la ola, pasándoselo en grande. Después, ese gol de Saúl Líguez que nos pone por delante en el marcador. ¡Vamos, queremos el tercero! Es Sarabia, con Oliver Torres, para Rubén Pardo. Pregándosela para Juan Bernal. Muy claro, el pase para Cuniai. Es Rubén Pardo cambiando a la derecha para Sarabia, pero ahí se le acabó el campo a la selección española. Tiene un poquito más de serenidad España, un poquito las líneas un poco para mover la pelota. Están demasiado... Donde están arriba siempre reciben el balón todos muy, muy, muy estático, no sé, de... Hay que dar un poquito más de facilidad para que los hombres de atrás puedan tocar la pelota. Pienso que va a hacer algún cambio ahora en España, la salida de... de Oblefón. Me da la impresión de que... Podría saltar al terreno. Podría... Pienso que sí. Pienso que sí. Esa falta... Sí. Efectiva esa falta. Sí. Aquí pidiendo esa barrera a Pacheco. A falta que la va a votar el especialista. Graovac, el capitán, favor que nos marcó el primer y único gol que ha marcado Bosnia y que por aquel entonces ponía a Bosnia por delante en el marcador. A falta que la bota Graovac. Sale Pacheco con seguridad. El balón que se lo queda a la selección española. Se equivoca en el pase buscando a Sarabia. Ya lo vio nada más salir el balón del pie. La intención era buena, pero... Él ya lo vio rápido que se había equivocado. Yolen Lopetegui pidiendo a sus hombres que junten las líneas. Sí, pienso que sí, que... Tengo que hacer un poquito más para tener un poquito más de fútbol combinativo, tener la pelota. Para que no se haga tan largo el campo y... No, y sobre todo para evitar también el contrario, porque estando juntos puedes presionar. Estar separado es más complicado. El segundo balón que pierde de forma consecutiva a Carvajal. El balón que se lo va a quedar Bosnia al servicio de banda en esa zona de ataque cuando ahora pita en falta a Paletich. El balón que va a ser para España. Minuto 10 de la segunda parte. Rubén Pardo a la izquierda para... Rubén Pardo necesita también entrar un poquito más en... Está jugando demasiado... demasiado por detrás. Oliver Torres hacia Sarabia. Ha echado ahí esa parte derecha. Le dobla Carvajal. Suo probar el autopase pero... Hicieron falta. Hicieron falta. De Bebap. Será balón para España. En ese costado derecho. Hace con el balón Sarabia. También está por allí Oliver Torres y el caño que le tiró Dani Carvajal buscando progresar por esa parte derecha pero se llevó la falta. Aquí preparado Oliver Torres para pegarle con la derecha o Sarabia con la izquierda. Vamos a ver lo que nos propone la selección española. Suben las torres Saul Líguez. Sube Jordi Amán. Vamos a ver si nos sale también como ese córner que nos dio el 2 a 1. El gol marcado por Saul Líguez. Oliver Torres a Pablo Sarabia los galones a pata que la votó Sarabia para Iker Muniain. Decía que buscaba una jugada ensayada pero de momento no está sacando el fruto que buscaban. Ese balón que tocó en Krunic se da servicio de banda para España. Preparado para hacerlo Muniain. Rubén Pardo ha ido ahora esa banda izquierda ayudándole a Muniain. El balón que ya lo tiene en el círculo central Amad. Rápido a la derecha para Carvajal. Este con Sarabia viene a progresar y avanzar por esa parte derecha hacia adentro. El balón en corto para Oliver Torres la cambia para Muniain. Sandy bregando Iker Muniain. Una pelota más y seguro que no va a ser la última. De izquierda para Van Bernal. Se tiró al sur con todo Barisic y le robó el esférico del Bosnio. El balón ya se lo queda Muniain. El Capri apoyándose en Jordi Amal llevándose los aplausos de la afición española. Sarabia en horizontal para Dani Carvajal. Este con Oliver Torres como para Sarabia prueba el disparo con la izquierda. Demasiado inocente ese disparo le acabó saliendo. El tenía claridad para disparar porque él ha salido demasiado centrado. a las manos del portero Bosnio sin ninguna dificultad para Yajalo. Con la cabeza Bernal. Quiere ponerla arriba no le llega a Sarabia. Presiona Oliver Torres perfecta la presión de España se lleva Alba Loser y Roberto tiene a la derecha a Morata se la está pidiendo la tiene ahí Álvaro Morata su área pero se le echó encima central sale del área Morata pero todavía el peligro de la selección española Sarabia colgándola con la izquierda la puede pegar Bernal se marchó ese disparo de Bernal pero tenía ahí una buena disposición para chutar disparar y lo hizo. No siempre sale bien la intención era buena de... Aquí vemos el golazo de Saul Liguer en ese primer gol que ha conseguido con la selección sub-21 esa dedicatoria especial a la familia que está aquí en la nueva condomina. Balón de Bosnia sacándolo desde la defensa jugado desde atrás una y otra vez tanto bien la selección de Bosnia abriendo a la izquierda ahora pero todavía fuera de juego es Subic el problema del resultado es que crea un poquito de duda si me voy demasiado si me quedo es la marca que se queda corta por arriba o para abajo hay que tratar de ir controlando con cabeza y ahora se marcha Marenic y evitar sobre todo el contraataque evitar el contraataque es primordial primer cambio en la selección de Bosnia número 17 Bekic Arbacal ese balón que tiene que hacerse con el Oliver Torres y lo consigue mirando a la derecha aparece por allí Saravia tiene el balón el balón del Getafe para Oliver Torres este con Carvajal para Oliver Torres en el movimiento del gol del Atlético Rubén Pardo es la presión de los bornios que obliga a España a tirar el balón hacia Pacheco a nuestro portero viene a recibir Rubén Pardo para Saúl Ñiguez este combinando con Jordi Amat para Carvajal paciencia el equipo de Julio López y así se consiguen las cosas Sergi Roberto hacia Saravia está marcando el pase Carvajal lo vio perfectamente llega hasta la línea de fondo vamos a ver lo que hace Carvajal se cae en el peor momento resbaló cayó al final se resbaló ahí está un poquito blandito el campo se levanta un poco del Real Madrid después de su paso por el Bayern Leverkusen que también lo hizo en la Bundesliga ese esférico de Juan Bernal y a ponérselo para Álvaro Morata pero no llegó a su destinatario recupera eso así rápido la selección española Saúl Ñiguez con Sergi Roberto está dominando ese centro del campo español perfectamente marcado uno de los dos goles de España Oliver Torres entra hasta la cocina al Juego del Atlético que maravilla le faltó tan solo el gol pero como se metió hasta la cocina sin llamar a la puerta Oliver Torres una maravilla de jugada tiene una calidad fantástica pasa que hay uno y otro terio dudas porque le venía bien para disparar con la derecha que estaba en buena posición la pula de Sara Morata pero es lo que le pasó Morata en la otra jugada venía ya con el valor de Oliver Torres y se dispuesta la acabo yo es una zona de espacios reducidos ahí es muy muy difícil es donde realmente se resuelven las situaciones no ha sido esta pero puede ser la siguiente pero muy bien Oliver muy bien muy bien fantástico el jugador del Atlético de Madrid Oliver Torres de una calidad mostrando la calidad que tiene Sergi Roberto ahora a la derecha demasiado fuerte se pasa para Sarabia acaba marchando por la lateral y el balón que se lo va a quedar ya a Bosnia costado izquierdo presionando a España para hacerse con el espérico y lo hace Dani Carvajal ya lo tiene Sergi Roberto apoyándose en Oliver Torres para Muniain dejado ahí por dos hombres saben que es el hombre a tener en cuenta y lo saben los bosnios Iker Muniain que ahora se lleva la falta podríamos decir de la impotencia después de que me parece en ese balón ha obtenido un compañero de cara más fácil dársela y buscar otra vez la posición tenía un contrario justamente detrás de la futura te fijas que le llega el balón a Muniain y siempre tiene dos hombres ahí encima porque apoyarse para que no reciba el balón con un poquito más de claridad de cara a la portería los jugadores con más calidad que tenemos en esta selección plagada eso sí de quilates de calidad futbolística de esta forma lleva un rato antes que se estaba pegando un poco la pierna con su durar si hubiera algún golpe o algo de pero Muniain Muniain sí 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 aunque esté cojo va a acabar el partido pero me ha parecido vamos que un desgaste increíble Iker Muniain pero el peso del brazalete eso te hace estar ahí hasta hasta las últimas consecuencias el balón de bosnia abriendo a la izquierda aparece por allí Garbajal para intentar robar ese balón para España no lo consigue pero queda ahora Beba buscando a Subic el dorsal número 5 de la selección de bosnia que debuta hoy esta selección sub-21 de bosnia Alexander Subic el dorsal número 5 aunque recupera ahora Jakubovic central que está siempre rápido al corte es el dorsal número 4 que recibe ahora el balón su quinto partido con la selección Sub-21 ahora regalándonos ese esférico para Pacheco lo pone con la mano izquierda para Rubén Pardo entregándoselo a Oliver Torres atrás para Jordi Amat subiendo el equipo español poco a poco estamos por delante en el marcador después de ese gol de Saul Líguez esta segunda parte Bernal para Iker Muniain el balón que busca Álvaro Morata en esta parte en la defensa de Bosnia no le pita en falta ha sido una lucha entre los dos primero lo hizo el ronio después lo ha hecho Morata prefiero le ponía la mano una velocidad una buena velocidad y está marcando bien a Morata es muy fuerte tiene una tarjeta me parece y se marcha Muniain como apuntaba hace unos minutos Vicente Vera nuestro comentarista tenía se le veía con problemas a Muniain no ha podido aguantar más el jugador del Athletic preparado para saltar al terreno de juego Gerard de Olufeu el catalán de Río de Arenas el jugador que milita en el Everton cedido por el Fútbol Club Barcelona ahí lo tienen y si se marchan kilates de calidad con Muniain no se queda corto Gerard de Olufeu puede ocupar el sitio de Muni más o menos un poquito por banda izquierda la verdad que lo puede hacer muy bien por cualquiera de los dos vamos a ver lo que nos ofrece Gerard de Olufeu el 14 de la selección española que ha entrado por Iker Muniain el control del balón pero llevando el peso del partido y buscando el gol Gerard de Olufeu con la cabeza como dándoselo a su pierna derecha probó el disparo le queda el rebote a Panternat Huelga ese balón que le puede llegar a Sergi Roberto vamos dentro del área Sergi Roberto buscando poder poner el pase a cabeza ahora Sarabia y el balón que pudo atacarlo Jajalo muy bien estaba con muchísimo peligro en dos oportunidades se ha podido hacer hacer gol pero ha estado muy bien muy bien creando peligro Gerard de Olufeu en esas primeras progresiones por la parte izquierda cuando lo intenta ahora Subic ahora va a la esférico Carvajal perfectamente el lateral derecho de la selección española para Rubén Pardo que esté con Oliver Torres Juan Bernal perdón en la entrega para Gerard de Olufeu que está mirando hacia arriba se frena ante la presión de la defensa de Bosnia Rubén Pardo en la entrega para Oliver Torres Sergi Roberto Dani Carvajal ahora por la parte derecha Oliver Torres entregamos la Sarabia que se ha quedado con el brazalete de capitán después de que se haya marchado lesionado Iker Muniain Sergi Roberto en la derecha a la izquierda a la izquierda a la derecha moviendo el balón la selección española buscando el hueco buscando el espacio Sarabia se pudo hacer ahí con el balón quiere salir a la contra ahora Bosnia ojo porque hay peligro ojo porque puede venir el gol del empate vamos a ver Pacheco salió Pacheco y le hizo que pareciese la portería mucho más pequeña al jugador bosnio atrás de España la verdad que le va muy mal cuando trata que esto no se puede nos han cogido a la contra demasiadas facilidades hay cuatro españoles cuatro jugadores y todos están la toca Saulñiguez quiere decir como se tira al suelo también la salida rápida de Pacheco es un aviso sobre todo que esto crea mucha desconfianza en el equipo con saque de esquina de Bosnia el segundo palo aparece por allí Oliver Torres para salir con el balón controlado está jugando muy bien con una claridad de ideas fantásticas una técnica impresionante le temple Oliver Torres cuando lo intenta Sergio Roberto va a pisar a área el pase para Morata gol 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 contraataque el gol de España lo marca Álvaro Morata el tercero en esta contra llevada perfectamente el pase de Sergio Roberto y ahí apareció con el gatillo siempre a punto Álvaro Morata nuestro pichichi nuestro goleador ahí tienen la jugada como Sergio Roberto perfectamente entrando por el punto de penaltia Morata ahí tienen el pase de Sergio Roberto y Morata que ahí vaya muy poquitas veces contraataque perfecto con una generosidad por parte de Sergio Roberto por delante el balón con toda ventaja fantástico el contraataque hemos pasado de 30 segundos de poder haber encajado el 2-2 a ponernos 3-1 ahora ya estamos más tranquilos Vicente sobre todo está llevando el peso del partido Oliver prefiero en el centro del campo fantástico lo Bosnia prepara cambio está a punto de entrar en Dulcevic ha marcado un gol en esta fase de clasificación y se marcha el hombre que se estrenaba hoy con esta selección el borsal número 5 Subic en cambio de la selección de Bosnia preparada para sacar ahí el balón están algo más tranquilos ya con ese 3-1 después de haber empezado perdiendo el partido recuerden que se han incorporado tarde y lo ven en el minuto 13 Graovac ponía por delante a Bosnia pero después Sergi Roberto en el 29 Saúl Líguez en el 50 y ahora Morata le han dado la vuelta al marcador y nos ponen con ese 3-1 de momento Sergio Roberto está también actuando fantástico de jugadores que tienen una claridad grande sobre todo está acostumbrado a desarrollar un fútbol en los últimos metros muy decisivo muy decisivo hizo el gol ha dado el pase está trabajando está creando mucho peligro ahora si España se serena un poquito ahí y ellos intentan ir un poquito arriba España lógicamente tanto en contraataque como en ataques puede hacer otra puede hacer daño Sergio Roberto que buscaba esa temporada a tener los minutos que le dejaba la salida de Thiago al Bayern de Múnich todavía con pocos minutos en el equipo del Tata Martino pero la temporada es larga y Sergio Roberto que tiene muchísima calidad los va a encontrar son jugadores de mejor peor día pero tienen son muy buenos futbolistas todos o sea que una selección viene cada uno de un equipo y lógicamente hay que darles un poquito más de tiempo para que haya una conjunción mayor pero hay mucha calidad y esta falta que le ha costado la tarjeta amarilla a Rubén Pardo Rubén Pardo hace unas labores un poquito más defensivas siempre fue un poquito más obligado que los demás y a veces son situaciones que tiene que actuar de esa manera jugándose un poquito la tarjeta Nacido en Rincón del Soto en la misma localidad donde nació Fernando Llorente gran campaña que está haciendo también con la Real ya el año pasado fue un partido y está en el mismo contra la falta ahora Bosnia remate de cabeza de Kovacevic creció Fernando Llorente de la FEO o de la Juventus está preparado ya Geser Rodríguez para entrar en el terreno del juego hombre que lleva el gol en las venas para dos partidos con esta selección sub-21 y ha marcado dos goles uno en cada encuentro el gol del Real Madrid uno de los jugadores que está presionando ahí a Benzema junto a Álvaro Morata muchísima proyección Geser Rodríguez se tira al suelo Oliver Torres el balón que le llega a Sarabia la parte derecha se le está pidiendo ahora Carvajal no le vio el balón para Morata el balón para Morata atrás hacia Sergi Roberto este con Bernat para Iker Muniain ahí perdón para Echera de Loceo ya le ponía otra vez de nuevo en el campo a Muniain que vemos la posesión 69% para España 31% para Bosnia con esta segunda parte más del gol yo pienso que eso se va a subir la posesión se ha echado ahora Sarabia con la parte derecha se sacó ese saque de esquina para la selección española de minutos 73 de partido cuando vemos el tercer gol que marcó España salido de las botas de Álvaro Morata se levantaba ya la cabeza Sergi Roberto para poner en paz ahí Morata a un toque hace una buena y cuando ya tiene que controlarla en espacio reducido ya tiene más problemas pero a un toque remata de cualquier manera pues el que se marcha es Pablo Sarabia ha hecho un buen partido por esa banda derecha y va a entrar Jesús Rodríguez el jugador del Real Madrid cumpliendo hoy su tercer partido con España y escuchen la ovación uno de los jugadores más aclamados estos días aquí en Murcia cuando han estado entrenando los hombres de Lopetegui junto a Álvaro Morata ahora ha intentado el remate el propio Morata en falta de Carvajal sí y mejor que no proteste porque si el otro pita la falta ya no va a pitar otra cosa falta que la va a votar Kovacevic el balón hacia Graubach viendo ahí el balón la selección de Bosnia 3 a 1 abajo los bosnios acaban perdiendo el esférico por la parte derecha y ahora pueden ver difícil el sacar algo positivo de aquí de su visita a este estadio de la nueva condomina este primer partido de la selección española sub-21 en este estadio que mañana cumple 7 años inauguró el 11 de octubre de 2006 partido de la selección española la nueva Argentina por dos goles a uno goles de Xavi de Villa Luis Aragonés llevando esa selección el balón de Saúl Ñiguez en defensa hacia José Rodríguez por recién ingresado en el terreno de juego vamos a ver si tiene la oportunidad de marcar un golito José Rodríguez Carvajal para Sergio Rodríguez ahora España juega con más serenidad y ahora el toque el resultado tiene más la pelota el medio campo teniendo compañeros es mejor darle al balón por progresar ya cuando está de cara de cara a la portería recibe José Rodríguez encarando a su par el balón para Juan Bernal José Rondo particular España por la parte izquierda Rubén Pardo levantando la cabeza encuentra a Jordi Amat este en horizontal para su compañero la zaga Carvajal es oponerle el pase a Gerardo Olufeo pero cortó Bosnia salen con velocidad los bosnios ahí es donde nos pueden robar la cartera en la espalda de los centrales pero hemos estado rápidos ahora muy bien muy bien ahora Saúl Ñiguez Saúl muy bien muy bien ahora José Rodríguez imprimiendo velocidad por esa parte izquierda y a marchar de los bosnios final cortó la selección de Bosnia sale con ganas sale con fuerza está con trata de desbordar la verdad que lo hace lo hace muy bien lo que pasa que tenía muy poquito espacio para estaba muy pegada a la banda le cerraron tiene que buscar momentos donde pueda hacerlo con una mayor facilidad la velocidad que tiene es peligrosísimo además en cara el uno contra uno tiene una salida por los dos lados y va directo a la portería es un jugador directo ese Rodríguez que debutó con la selección española sub-21 5 de septiembre 2013 contra Austria marcando su primer gol en su primer partido con esta selección el esférico de Juan Bernat de progresar por esa parte izquierda pero está rápido de nuevo Jakubovic con la selección de los magníficos futbolistas de España y este Bernat está haciendo un trabajo extraordinario ya desde el primer minuto la generosidad en el esfuerzo me refiero a los desdoblamientos que está haciendo por la izquierda el primero común y ahí la condero fund pero tiene haciendo sus labores defensivas y también ayudando en el ataque son fantásticos José Rodríguez son jóvenes tienen unas condiciones físicas fantásticas tienen calidad Oliver Torres este con Juan Bernat ahora José Rodríguez España dejando que pasen los minutos mejor con el compañero mejor sin querer perder el esférico Sergi Roberto corren detrás del balón los bosnios España moviendo el esférico de un costado a otro ese de Olufeu para Borata Borata le roban ahí el balón pero recupera Rubén Pardo para Oliver Torres buscamos el cuarto España busca el cuarto aquí en la nueva condomina Oliver Torres a la derecha aprovechando la subida de Gerardo Olufeu el juego de Ceba será saque de esquina para España en este minuto 78 de partido España 3 Bosnia 1 al saque de esquina por el costado derecho Gerardo Olufeu el otro está llamando la atención a algunos jugadores para evitar que haya roces allí en el área vota el saque de esquina España de Olufeu buscaba la llegada de Jordi Amar pero tocó con la cabeza Kovacevic y será de nuevo saque de esquina para España que se ha quedado ahí clavado Gerardo Olufeu para votar este saque de esquina marcan en zona España sale en carrera pues tiene cierta ventaja buscando ahora a Morata que le cayó casi no se lo esperaba Jordi Amar no supo cómo rematar ese balón le tocó en el pecho y es Férico para este hombre para Jajalo hay que reaccionar muy rápido es muy difícil estaban ellos jugando dos líneas de cuatro otros por delante o sea que tenían diez jugadores prácticamente se esperaba ese balón Jordi Amar esperaba el remate de cabeza puerta de Morata pues se tira ahora al suelo Pacheco para hacerse con ese esférico todavía me acuerdo de esa manopla que sacó Pacheco mucha seguridad de Pacheco y en la salida siempre bien colocado evitando el gol de Bosnia el gol de Mesanovic que buscaba con ese remate de cabeza estuvo espectacular hace unos minutos Pacheco para meter esa manopla y evitar el gol de Bosnia para Sergi Roberto atrás con Rubén Pardo todos los balones pasan por el jugador de la Real Sociedad ahora se equivoca en el pase para José Rodríguez la presión de Oliver Torres que todavía le quedan pilas sale con velocidad Bosnia quiere sorprender a la contra pero estuvo rápido también ahora Pacheco está haciendo un buen partido el cancevero esta salida ya ha parecido muy arriesgada ha echado una mano ya la defensa ha estado rápido no lo prueba ahora José Rodríguez se equivoca en el pase a la derecha intentaba combinar con Gerard de Olufeu a presión de Carvajal le sale bien a España de Olufeu ahora se tocó el balón en la pierna derecha donde él lo quería y acabó quedándose con el esférico Bosnia está el partido un poquito loco por parte de uno y otro demasiado precipitado sobre todo España porque ellos lógicamente esto les viene bien en este tipo de salidas pero España un poquito más de tranquilidad así que le iría mejor le iría mejor cambio en Bosnia el tercero se marcha Krunic preparado para entrar Besic vamos al número 20 el tercero último cambio en Bosnia vamos para España Saúl Líguez con Jordi Amar y este con Carvajal España que se coloca líder del grupo junto a Austria con nueve puntos España eso sí con un partido menos y ojo a la cita que tenemos el próximo lunes no se la pueden perder aquí en cuatro también ojo a partir de las 10 de la noche el próximo lunes desde Cartagena aquí en cuatro España Hungría Vicente no nos lo podemos perder quizás es el rival más directo de España a pesar del resultado de hoy Hungría siempre ha tenido mucha calidad pero los partidos que han jugado con antelación los había hecho francamente bien el resultado de hoy me ha sorprendido mucho esa derrota frente a Austria Austria cuando jugó con España también me gustó España tuvo un partido muy bueno mucha claridad hasta la hora de definir pero me pareció un buen equipo Austria por José Rodríguez combinando con Oliver Torres en el balcón del área abriendo a la derecha para Gerard de Olufeu quiere ponerle velocidad el centro por la derecha de Olufeu no llega por poquito Álvaro Morata se ha quedado ahora con el brazalete de capitán después de que se marchasen del terreno de juego Muniain con problemas físicos y después Sarabia y aquí vemos el centro de Olufeu y como buscaba Morata que ahora largó la pierna derecha pero no pudo conectar ahí con el balón bueno el centro de Olufeu ya tiene el balón de Nueva España Amad ahora Sergi Roberto queremos el cuarto chicos vamos a ver si lo conseguimos Bernat pidiendo a Oliver Torres se le echan encima el balón para Amad encuentra a Olufeu buena la maniobra de Olufeu para quedarse con el balón en esa pierna derecha entrando hasta dentro de Olufeu robó el disparo al jugador del Everton se marchó fuera lo hizo lo hizo la entrada fantástica de faltó terminar pero muy bien muy bien la acción de Gerard de Olufeu está jugando su noveno partido con esta selección su 21 la verdad que le metió bien el el pie porque el fútbol el fútbol va a haber hecho con el y de y ahora va a entrar una de mis debilidades como ese Suso jugador del Lever procedido en el Arsenal es curioso porque todos los que tenían el brazo alete de capitán han acabado en el en el banquillo primero lo tenía Muniay después Sarabia y ahora Álvaro Morata casualidad lo mejor hoy es que no tuviesen el brazo alete no, no la gente hay que cuidar tiene partido el próximo lunes también y es bueno que estén todos que puedan lo más o lo máximo posible que puedan jugar porque la verdad es que pues ya está en el terreno de juego todo se lo merece Jesús Joaquín Fernández Saez de la Torre Suso jugador que milita en el de Merida cedido por el Liverpool el gaditano 19 añitos va a cumplir 20 el próximo mes de noviembre y una calidad que atesora en su pierna izquierda increíble vamos a degustarle en estos últimos minutos quedan 6 más el descuento vamos a ver lo que nos ofrece Suso en este partido que cumple su séptimo encuentro con la selección sub-21 todavía no se ha estrenado en el capítulo de goles debutó hace casi un año el pasado 13 de noviembre de 2012 en el amistoso entre Italia y España un partido que ganó España por 3 a 1 en territorio italiano en Siena el balón para Rubén Pardo este con Saúl Ñiguez con Jordi Amat perdón para Rubén Pardo entregándose la Suso para Saúl Ñiguez este para Suso Bernal ellos ya presionan un poco ya se quedan un poquito atrás cortan la pelota salen pero ya no no es como antes España está perdiendo con mucha facilidad con mucha facilidad ahora al balón de Bosnia el disparo gol 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 el gol que marca Bosnia en estos últimos compases de la segunda parte ha marcado Besic hombre que lleva unos minutos en el terreno de juego y ojo porque ahora van a entrar los nervios un roto en la defensa española está muy descolocado muy descolocado a Jordi Amat a Saúl Ñiguez cuando una parsimonia muy despacito por cero todo lo contrario la tranquilidad que tiene que tener para ver el balón con un poquito de ritmo no puedes adelante la mantienes atrás por cero llegó Messi para marcar el segundo para Bosnia y nos va a tocar sufrir en estos últimos compases de partido pero vamos a confiar en estos chicos de Julio Lopetegui siempre confiando en ellos se lo merecen porque ahora pierde el balón Bernardo rápidamente en medio campo teniendo compañero no deben ni intentar te das al compañero buscas posición favorable que dieron ahí un buen espacio en la parte central de la defensa y aprovecharon la calidad que tienen estos hombres de la selección de Bosnia también y Bessic crució el balón de la salida de Pacheco y ha conseguido el segundo para Bosnia en el fútbol todo se complica con la presión del rival lógicamente pero si tú encima le das un poquito de facilidad pues te crea mucho más te crea mucho más problemas fíjate el enfado que lleva Joel Lopetegui le vemos saliendo de su área técnica que le manda a sus jugadores muy estiradas muy estático y algunos excesivamente individuales ahí lo tenemos que oye esas órdenes cerquita ese Carvajal porque ellos estaban quedando atrás no estaba no jugó el balón ahora otro fallo de la selección española el balón para Bessic este con Bessic ahora Bessanovic volviendo el balón ahí Bosnia en el corazón del área pasando ahora apuros la selección española son los peores minutos del conjunto de Joel Lopetegui el balón para Gesser Rodríguez vamos a ver si marcamos el cuarto sale con velocidad de España le marcó el camino Gerardo Olufeo tiene el balón y al jugador de Leverton se para es oponer el centro tocó en la defensa de Bosnia cae al suelo de Olufeo y consigue sacar un saque de esquina vamos a tener aquí la opción jugadores son Garazue Gesser buenos jugadores pero son jugadores más individuales salió rápido Gesser le marcó bien el pase de Olufeo ellos son desequilibrantes pero no dan equilibrio al equipo en la primera mitad de España se hace más equilibrio con jugadores más de equipo que son grandes jugadores pero otro tipo de jugador dentro de Olufeo sacó como pudo la defensa de Bosnia buscan otra vez la contra los bosnios han aprendido cuál es la receta para intentar superar a España y no es otra que a la contra intentar sorprender a Jordi Amati a Saul Ñiguez el balón es de Sergi Roberto vamos a ver si pones un poquito de calma ahí con Olufeo Oliver Torres que se eleve a Oliver también es importante porque hay que parar el partido Vicente hay que parar la pelota estar ahí centrados en el juego abrir espacios y buscar la penetración cuando vas ligues al fondo de la portería siempre es mejor y si lo puedes tratar de mantener la pelota pero perderla ahí en esa zona del campo pide siempre muy desordenada la defensa de España Sergi Roberto que la deja para Suso con Oliver Torres así así tener los movimientos un poquito más automatizados porque cuando paras la pelota migas para pasar eso es un juego ya un poco fíjate como al aficionado no le gusta porque aparecen los silbidos aquí en la nueva condomina esto se pase sin ataque no gustan los aficionados pero a veces toca hacer esto bueno si todo está bien con sentido me refiero Oliver Torres a la izquierda para Juan Bernal a punto de llegar al minuto 90 vamos a ver lo que añade el colegiado búlgaro y bailó esto ya no el problema de España está teniendo mucha seguridad con el balón y van dos Suso con Oliver Torres de nuevo en la entrega para Suso Almería para Rubén Pardo y este para Sergi Roberto a la izquierda caído Gerardo Lofeo le marca el pase con Bernal no lo vio José Rodríguez se estorban ahí un poquitín acabó perdiendo España espeja la selección de Bosnia quiere recuperar Bernal lo hace para Rubén Pardo tocando el balón en la S costado izquierdo España Bernal ahora sí que aplaude la afición de Murcia Sergi Roberto para de Olufeo el pase para José Rodríguez no le pudo quedar bien el balón a su pierna derecha no no la pelota iba corriendo a espaldas cuando pierdes de vista la pelota pues tienes problemas el balón arriba de Bosnia buscan la rapidez de Bekic primero primero la coges y luego se van a añadir tres minutos a esta segunda parte de momento sufriendo en estos últimos compases de partido volvemos a perder el balón ojo a Bosnia despejándolo ahora Rubén Pardo uno de añadido nos quedan dos como estamos sufriendo en esta segunda parte Bosnia por la parte derecha el despeje de Saúl Ñiguez pero ahí no hay nadie está metida España atrás defendiendo este tres a dos que nos darían tres puntos de oro para colocarnos primeros en este grupo cuatro recupera ahora España Carvajal estuvo rápido el balón para Suso ahora sí que se da una alegría España por esta parte de derecha José Rodríguez vamos a ver si cae el cuarto pisa a José Rodríguez el recorte se le acomoda a la derecha y se ha liado José Rodríguez cuando le quedó el balón a la pierna izquierda tenía la posibilidad del disparo o el pase lo ha tenido claro para hacer el gol a darle al compañero Mercero sabe que se ha emborrachado de balón lo vemos aquí la imagen la jugada repetida como tenía a Sérgio y Roberto que se ofrecía y también a Diego Lofeo que estaba solo es lo más sencillo dársela viene de cara hace gol y él también pudo haber hecho gol Mercero en esta misma primero con la derecha luego con la izquierda pero bueno hemos perdido una gran oportunidad para haber conseguido el cuarto nos hubiera dado algo de tranquilidad porque como estamos sufriendo minuto 2 de añadido quedan unos segundos para que se acabe el encuentro buscando España su tercera victoria en esta fase de clasificación recuerden ganamos en Austria 6 a 2 y en Logroño frente a Albania 4 a 0 y hoy estamos ganando aquí en Murcia la nueva condomina 3 a 2 de momento a Bosnia no de momento porque esto no se ha acabado y como nos están haciendo sufrir los bosnios quien lo iba a decir al principio del partido la selección de Bosnia solo había ganado un encuentro de los 3 que había jugado y frente al último haciéndonos sufrir la selección de Bosnia España dejando pasar los segundos pidiendo la hora a España de Olufeu con Suso esa parte derecha Oliver Torres que se echa mano al muslo izquierdo no puede más final del encuentro ha ganado España esa victoria por 3 goles a 2 frente a Bosnia que nos deja demasiado sufrimiento demasiado sufrimiento muy regular el juego de España momentos buenos claro y otros con muchas dificultades gracias Vicente por tus comentarios y a ustedes les emplazamos el lunes a las 10 aquí en 4 España-Hungría y ahora les dejamos con un capítulo de mentes criminales aquí en 4 gracias por su atención hasta la próxima gracias Prima Movistar Iberdrola y Adidas patrocinadores oficiales de la selección española sub-21 de fútbol les ofrecen este partido cuando alguien te mira quiere verte a ti no un montón de reflejos por eso en multiópticas también tienes la transparencia absoluta del cristal antirreflejante Veslight en las lentes progresivas de alta gama y con garantía de adaptación para una visión perfecta en todas las distancias Gafasmo con lentes progresivas de alta gama por solo 197 euros en multiópticas mantenerte conectado nunca fue tan